Voy a pasar los videos, pero voy a pasar sobre la ofensa, que están aquí. Amigo, míralo ahí, míralo ahí, que yo no hablo mentira. Esa es la cámara de mi negocio. Mira mi esposo donde está sentado allá. Ese es mi esposo donde está sentado allá. Yo no estaba ahí porque si yo estoy ahí a hacerle un lío grande. Mira, yo tengo esto aquí cerrado para que nadie me cruce. Mira, de donde están los cubos, para adentro, es el negocio. La bocina está en ese lado, mira cómo llega ese policía. Y dice, sí, hay dos bocinas aquí adentro, pero están apagadas. Mira una señora donde se para ahí, y ellos la quitan de ahí. Mira esa señora donde le dice a ellos, pero están, mira la señora acá donde tiene. Esta está apagada, pero nos la vamos a llevar. Despegue ese de ahí, mira, donde lo dice. Sin embargo, vienen y mira cómo sacan la bocina de ahí. Eso es demasiado abuso ya, lo que ellos están cometiendo con el ser humano. Que vayan a los puntos de droga, donde ellos van a buscar su cuarto. Y que vayan a donde ellos negocian, hasta zarando con esa gente, no con el que trabaja. Yo tengo demasiados problemas en mi cabeza, para que eso desgracía o vengan. Mira cómo se meten y le dicen al esposo mío, si usted no se calla, nos lo vamos a llevar. ¿A qué hora fue eso? A las cuatro de las tardes. ¿A las cuatro? A las cuatro de las tardes pasó eso, mira. ¿Y te van a apagar la bocina? La bocina apagada, mírala ahí, que tengo a mis testigos en el barrio. Mira cómo ellos se meten y sacan la bocina. Aquí están las niñas de ahí, y se meten dentro del colmado. Se meten dentro del colmado a sacar la bocina. A demasiado abuso, está metiéndose con el maldito coronel del demonio de ahí, de Pequín. ¿De qué es del Tacamé, doña? De ahí, del Mari López. Demasiado abuso está cometiendo con el ser humano, ya me tienen alta. Cuando no es el motor en la silla, y cuando no es la silla, sin haber nada. En mi casa yo no pongo música. Yo no quiero saber de la música, a mí en casa yo no pongo música. Si ese maldito policía tiene algo conmigo, que lo tenga conmigo personal, pero no con mi negocio. Que yo no pongo música en mi negocio, yo no tengo bebedera en mi negocio. Simplemente vendo cerveza porque hay que venderla. ¿Cuántas unidades andaban? Habían como cuatro unidades. Pero solamente un maldito policía porque me pidió dinero, y como me pidió dinero, yo no se lo quise dar, que iban en 2DT, y como yo no le quise dar dinero, me quedé en zozobra. Pero cuando él vuelva a mi negocio, yo voy a estar preparada para cuando él vuelva. El nombre de él, ¿sabes? Para que me tenga que matar. Yo no sé el nombre de él, pero yo lo voy a investigar. ¿Y el apellido en plaquita ahí que tengo? No, porque yo no estaba ahí, yo no estaba ahí. Yo nada más lo veo al policía porque ya he tenido un par de choques con él. Tuve un choque con él con la silla y tuve un choque con él por un motor. Y ahora viene y se va a ir a mi propio negocio a llevarme la bocina a pagar. O cualquiera cuarto, yo le doy dinero porque yo tengo dinero para darle. Pero que no me ponga la vida en zozobra porque nos vamos a dar problemas los dos. ¿Su nombre, doñita? Mi nombre es María. ¿En qué calle sucedió de Pekín? No, eso sucedió ahí en La Flora, en la primera calle, en la principal. Colmado y Benel para que vuelva el policía allá. Para que el policía vuelva allá, que si él me está dando problemas a mí, yo le voy a dar problemas también. Fue en las cuatro de la tarde que él me hizo eso.